Natalia Oreiro Natalia Oreiro Tengo que volver a crecer Tengo que buscar Una forma de escapar Porque su amor es el blanco Como desde el fuego que me está quemando Porque como sin pensarlo Ya rama el veneno que me está matando Y ahora sé que lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder Ven, lo amigo, intenta que entender Tu veneno, tu veneno, tu amor y también tu fuego Tu veneno, tu veneno, tu vida Ya no la quiero Tu veneno, tu veneno, tu veneno, tu amor y también tu fuego Tu veneno, tu veneno, tu vida Ya no la quiero Bueno, que quema, que veneno, te digo, te digo, te digo otra vez Tu veneno, tu veneno, tu veneno, tu veneno, tu amor y también tu fuego Tu veneno, tu veneno, tu veneno, tu veneno, tu veneno, ya no la quiero Junto, tu veneno, tu veneno, tu veneno, tu veneno, ya no la quiero pero querida, que eso no fue un mariloche no fue un mariloche yo dije si me dijeron no el año pasado no, no mariloche, te traje un regalo vos que sos tan generosa que el otro día estuviste regalando una cadena que vi que me encantó ya la regalaste pero yo te traje a la fila Julia aquí no, le regale un prendedor esto es un poco mas modesto que el prendedor de la mujer es un pin es el logo del disco me gusta eso de tu veneno me gusta eso de tu veneno y lo que tenes puesto me gusta te gusta? tu velesca si es un poquito mas fuerte si fuerte que me gusta Natalia es tuyo? si es mio pero es genial, todas las chicas te van a cortar el color así cuando yo vi la promoción me encantó ese flequillo así como triangular lo que pasa es que tenia ganas de cambiar porque mi segundo disco si bien es una continuidad del anterior tiene una onda un poquito mas power y la estetica que le queria dar al arte de tapa no se si la llegaste a ver era como si es como media gotica es totalmente me encantó como de comics y nada yo usaba el flequisito y de chicas te usaba el flequisito y mi mamá usaba el flequillo redondo y yo soy fanática de Betty Page que aca no es muy conocida es una chica que era pero era redondito y dije quiero tenerlo diferente es igual a Betty Page y Betty Page era una mujer muy famosa así morocha que hacia fotos en el estado de los 40 si era una pornstar en el año 50 hoy seria nada comparandola con las chicas de hoy hoy nada un poroto era de clausura de clausura Betty Page de Natalia estas contenta de haber dejado todo para la musica te gusto eso? bueno si es contenta porque fue te jugaste si realmente me jugue lo que pasa es que la vida mas o menos se trata de eso si no seria bastante aburrido igualmente no es que deje todo mi carrera de actriz sigue existiendo yo lo siento lo tengo en el corazon y ya estoy pensando con que volver pero para mi es muy importante la musica vengo de una familia donde la musica era muy copada bueno yo ya conté que mi mamá amaba cantar y cuando se me dio la oportunidad de que se me conociera como cantante me preparé mucho tiempo para poder hacerlo y tenia ganas de presentarlo en vivo y tenia ganas de hacer un segundo disco donde yo me involucraras desde otro lugar yo en la preproduccion de Tu Veneno me involucre con los musicos me juntaba en dos canciones colaboré autoralmente hablaba con los productores y les explicaba que tipo de musica me gustaba que tipo de canciones no queria porque despues del primer disco mucha gente ya ah esto es lo que Natalia Aureiro canta y eso seria muy facil la idea era sorprender verdad claro claro entonces de alguna forma la unica manera para mi de hacer las cosas bien es hacerlas de a una porque tanto mi carrera como actriz como mi carrera de cantante son muy fuertes en el exterior no esta yendo muy bien y eso insume muchisimo tiempo nosotros con mi banda empezamos todos los días por ejemplo en el exterior que si bueno estoy empezando ahora empiezo los primeros días de septiembre una gira por Europa empiezo por Israel bueno se agotaron las entradas se agregaron un show mas nooo por los cuatro shows pero es que conoces muchisimo por la novela me conoce mira en algunos paises por ejemplo en Rumania Rusia Croacia Republica Eslovenia Psicoslovaquia ahi el disco ya es oro y platino en muchos paises están en todo casi en hay como 30 paises esta muñeca brava en algunos paises primero subo la novela y a partir de eso tuvo exito el disco y en otros paises fue al revés primero subo el disco y a partir de ahi y funciona la novela es como es brutal lo que hiciste porque la verdad que después de un exito tan grande como el de muñeca brava era loca si la gente decía super loca no puede ser yo tengo 23 años si totalmente pero sabes que pasa que yo creo que si uno no hace lo que siente y lo que tiene ganas la verdad que yo no tengo ganas de hacer un producto yo me produzco para verme diferente y para que a la gente le guste y trato de buscar cosas nuevas y realmente no me interesa hacer siempre lo mismo porque se que eso funciona porque a la larga la gente se aburre de ver siempre lo mismo y me aburro yo mientras yo no me mienta no le voy a estar mintiendo al público y el público se va a dar cuenta yo tengo pasión me encanta porque yo me quedo mirando a este chico no hablas porque no para no para con esas caritas y está tan bonita de todo lo que dice y eso es brutal es bueno es bueno o sea que por ser una persona tan chiquita tan jovencita la tenes muy clara eso no es como un natal eso es bárbaro de verdad eso es gracias a mis padres yo creo que hay méritos de ellos si totalmente mi papá carlos tiene una cabeza muy interesante él es muy inteligente y mi mamá también pero ella es la creativa ella es la que le gustaba cantar la que pinta la que cose la que diseña ropa exactamente la que te hizo diseño la ropa este nada me gusta cantar por ella realmente ella tiene la parte artística y mi papá tiene la parte más mental y yo como que soy una mezcla de los dos ¿no? lógico también me encanta bueno y para todos estos en la vida si la tenes clara toda no, 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 no inclusive no es que yo diga yo la tengo clara yo me juego por mis sentimientos yo me puedo equivocar claro o sea a lo mejor tu veneno es un gran éxito y a lo mejor no pasa nada claro pero yo prefiero equivocarme por lo que yo decido y no equivocarme porque lo que un productor me dijo que yo tenía que hacer claro ¿verdad? o sea para mucha gente que yo me fuera de la televisión era una locura y para mucha gente de la música que yo vuelva a la televisión también es una locura es como que el ambiente es como que es mucho más así no, más estructurado y todo estructura es verdad es verdad y tengo que hacer las dos cosas y soy un conjunto de las dos cosas y soy un conjunto de las dos cosas y el año que viene por ahí a fin del año que viene a fin del 2001 una novela y no se todavía si es una telenovela si es una novela si es una novela buscar una vuelta de rosca así como Muñeca tuvo esa cosa de comedia pica la que la gente se identificaba muchísimo con el personaje que hablaba a cámara no sería que mi próximo trabajo también tenga algo de especial fue por eso que inmediatamente que termine Muñeca lo regrese porque aunque yo no hubiera trabajado en la música es una cosa increíble es una cosa increíble así como un bombón lo practico delante del espejo para venir a hablar con vos que es un plástico con una chica para decir estas cosas de jugar delante del espejo besaba con el espejo practicaba mi primer beso epa y como se salió nada así perfecto pero el chico tenía aparatos no ah pero una tragedia era un bombón sí era un bombón y todas mis amigas y yo estábamos muertas con él y bueno logré fue tuyo fue tuyo fue mi niño y que es primero para vos el amor o el trabajo el amor absolutamente el amor mueve al mundo yo le canto al amor y al desamor si no existe el amor la verdad es que uno se convertiría en una persona absolutamente fría tú no sabes mejor que nadie además me encanta escucharte por eso me gusta mucho me gusta yo no te interrumpo porque te podría decir cosas que yo siento cuando vos hablás no 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 porque ahora ahora tenemos que hablar no 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 me gusta no pero vivís sola por ejemplo si vivo sola pero es una manera de decir porque básicamente con mi pareja a quien nadie conoce este o estamos en casa o estamos en la casa de él pero cada cual tiene su su lugar eso la verdad es que pasa a veces que me hartaste me cansé mira hoy no te quiero ver te vas no 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 generalmente cuando no nos vemos es porque trabajamos mucho los dos o porque yo estoy de viaje o porque él termina muy tarde y yo me tengo que levantar muy temprano entonces es preferible pero no generalmente cuando uno tiene ganas de estar con alguien todo se arregla cuando uno tiene ganas por supuesto y ese si y que haces en la casa te gusta hacer alguna cosita de la casa un bueno mira algo una limpiesita un arreglo así como bebes soy fanática del orden ah entonces quiero que las revistas estén súper ordenadas quiero que Pablo no me deje tirar de las medias claro y este y bueno eso no lo he conseguido aún pero los voy levantando detrás y me gusta que me gusta cocinar aunque mucho tiempo no tengo me salen moviendo las lasañas apá te voy a invitar a comer me encantaría me encantaría si cocinas vos si obvio te lo llamaba a los rotucirías no no que tal traigo las lasañas que hoy viene su jajajaja y eso ya me guemas y el le gusta como cocinar le gusta que esa parte de tu si yo no se si me miente pero supongo que si que amor que es eso el no cocinar a la persona que amas no y amigos también eh eh yo tengo cosas de coquetas en tu casa por ejemplo te impone para cocinar te pones zapatillas una camiseta osea yo hace 4 horas que el maquizador y el peluquero pasaron en serio eh no es que te creas que yo me levanto así y ahora cuando terminas y voy sin jeans ah no a lo que quiero hacer unas fotos pero si yo ando en jeans siempre y en zapatillas siempre te importa por ejemplo que el amor de tu vida te vea con crema un rulero una de picante un bigote una cosa así bueno después de 6 años es como que imposible mantener eso 6 años es que estabas con Pablo ¿no? se explico ni de siglo ¿cómo pasa? no importa eso pero con dios mio que impresion me siento vieja no 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 yo pero no te digo yo es una cosa impresionante 6 años hizo las años pasadas pero que chiquitos eran ¿no? bueno cuéntame ¿cuál comes por ejemplo? ¿te importa engordarte? ¿cuida? ¿qué haces si te engordas? la verdad te voy a ser totalmente sincera a veces uno piensa que lo dice porque queda bien realmente yo soy fanática de la época del 60 y el 70 amé esa época exactamente yo amo a Marilyn Monroe con sus curvas me parece que la mujer es interesante que tenga de dónde agarrarse si sos flaca de nacimiento podes comer todo lo que quieras me parece genial pero matarte haciendo dieta para hacer un hueso me parece que la moda de hoy está mirada a un lado que es bastante nocivo para la salud de muchas chicas que se quieren parecer al modelo vos tenés que ir cambiando estoy chiquita de acá pero tenés tus cositas si además me encanta comer como pizza, chocolate, helados me gusta mucho comer me gusta que te gusta de toda la fama de lo que conseguís a través de la fama el poder, el dinero no, el poder es lo que menos me gusta digo la gente es bastante particular con la relación del poder ¿verdad? mucha gente se te acerca por poder mucha gente cree que tenés más poder del que realmente tenés a mí lo que me gusta más allá de la fama de lo que estoy haciendo es tener la posibilidad de llevar lo que yo hago no solamente en el país donde trabajo sino al mundo entero con Muñeca Brava y con tu veneno bueno, con mi disco anterior Natalia Aurelio y ahora con tu veneno a mí se me abrió casi todo el mundo y me parece súper importante bueno, para nosotros yo soy uruguaya pero todo el mundo sabe que amo a la Argentina me siento realmente del río de la plata como la canción que te voy a cantar ahora después ¿qué se llama? sí, se va arriba de la plata y la verdad que me parece un orgullo que gente de culturas tan diferentes con historias tan diferentes que hablan absolutamente de chico-oslovaco el otro día me mandaron Muñeca Brava en chico-oslovaco y me decían ñengote, ñengote, ñengote y digo, ¿qué es eso? mienten, mienten, mienten o sea, no tienen idea de lo que estoy cantando y la gente se fanatiza y eso a mí me llena de orgullo y debería de pasar con todos los artistas de aquí que pueden salir sí, sí, por supuesto y después, nada tener la posibilidad de crecer como artista y como persona me parece fundamental más como persona que como artista contame cómo sos de tu carácter alguna vez estás medio bajoneada sí, mucho sí, estoy como sola yo estoy como una chica simpática pero últimamente estuve así como no deprimida porque no es la palabra pero quizás es cuando tenés mucho trabajo y la gente pone mucha expectativa en vos y yo soy muy, muy obsesiva de mi laburo realmente quiero que cuando algo esté hecho quiero que esté lo mejor posible no me conformo con hacer solo una cosa yo estoy en todo, miro todo, controlo todo y realmente soy, me doy cuenta que soy muy chica para tener tantas presiones y eso hace que inevitablemente me asuste tengo unos miedos o sea, estoy largando mi gira ahora en septiembre pero en octubre estoy acá en el Grand Race y tengo, o sea, tengo unos sueños con que llego y no me acuerdo la letra o sea, cosas tontas del estilo que no va a pasar porque estamos bueno, como te conté con mi banda ensayando todos los días te estás saliendo bárbaro pero realmente no es que es como la gente ve que uno siempre sonríe no, no, pero de ninguna pero lo que pasa es que en ese momento todo te sonríe a vos sí, pero por ejemplo me encantaría tener más tiempo para pero yo no te entiendo porque llega un momento que dices Dios, ¿hasta cuándo? ¿cuánto tiempo? claro, es que todo el tiempo parece que uno tiene que demostrar si hago algo porque hago algo si no hago algo porque no hago algo si lo que supuestamente la gente espera y el otro día me hicieron una nota que me encantó que terminaba diciendo que yo tenía que tener mi propio aplauso que en realidad es el que más vale y eso es cierto porque el artista tiene un ego tan grande inevitable porque uno trabaja detrás de la cámara para que la gente lo quiera o sea, el que diga que no me interesa que me miren no me interesa el reino no me interesa el reino no, porque todo el mundo quiere ahora que lo miren cualquiera lo bueno es encontrar alguien que tenga talento que tenga tu edad que sea muy chica que empiece y que tenga talento y que sea profesional por ahora lo que se ve es la mayoría de gente que no es profesional el aquí y el ahora pero así, que se yo o sea, yo quiero crecer yo estoy en la vida para aprender ya te digo en mi carrera y en mi vida personal yo, bueno, hago terapia y me ayudó muchísimo y me gusta mirar atrás y darme cuenta de que tuve una evolución como persona y quiero dentro de 20 años tener una gran evolución o sea, no es que digo hoy tengo que ser mejor hoy hago lo que puedo claro, claro, claro mañana voy a poder más y mañana voy a ver que tengo ganas de hacer también, ¿no? y bueno, eso es ser libre, ¿no? o sea, que necesitas sentirte libre yo soy libre totalmente ¿de qué signo sos? Tauro, con ascendente en Tauro o sea, que conseguís todo lo que querés en la vida y es una cosa así Tauro y Tauro pero con mucho sacrificio con mucho trabajo tengo una carrera relativamente sin sacrificio, sin trabajo no se consigue nada es todo es tímido, termina todo y uno se frustra además porque cuando uno consigue algo demasiado fácil considera que todo en la vida le va a suceder así y cuando no lo consigue se da cuenta de que no sirve o sea, de que no todo era como le habían mostrado el resto de la gente ¿verdad? no es que uno tiene que sufrir para poder tener valor de las cosas que tiene pero uno tiene que ganárselas nadie te puede regalar algo que vos no podés ganarte por sí solo seguro me encanta esta bebita me encanta ¿sabes que me encanta? ¿ahora no vas a hacer río de la plaza? ¿ahora tienes que regalar la plaza? no, no, por favor, no en español pero imagínate río de la plaza haciéndotela en otro vídeo vamos ya vamos ya ahí está ahí está no, mi amor nos vemos nos vemos un placer tenerte siempre Natalia río de la plaza con Natalia Oreiro por favor a ver con lágrimas en los ojos me se alejando y vi lo duro que fue dejar todo atrás en mi mente y mi cuerpo tené que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una dejándolo todo por mis fantasías soy el río de la plaza corazón latino soy bien candombra llego siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras soy el río de la plaza que viva el candombra de sangre caliente río que no entiende el arme que abica en los ojos de toda mi gente las lágrimas en los ojos se fueron viendo olé por tantos caminos que sin darme cuenta casi todo el cielo oh yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí que vale la pena luchar por un sueño soy soy el río de la plaza corazón latino soy bien candombra llego 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 Sin ti un sueño que puede cambiar la vida Crecí buscando mi suerte, soñando despierta y deshojando herida Hoy sé que aunque fui tan lejos buscando un destino Soy siempre la misma que llevó en el alma mi tierra querida Soy el río de la plaza, corazón ladrido, soy bien candomera Llevo, tiene una sonrisa, con mis sueños puertas no tengo fronteras Soy el río de la plaza, que vive el candombo en el sangre caliente Rivo, que me enciende el alma y que britan los ojos de toda mi gente Soy el río de la plaza, corazón ladrido, soy bien candomera Llevo, que me enciende el alma y que britan los ojos de toda mi gente ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!